Scrambler fuera del camino Bien, equipo. Construiremos el granero aquí. Una vez que estos girasoles crezcan, se guardarán adentro. No, no. No puedo jugar ahora, Scruffy. Muy bien. Vamos a empezar. Marcaré los cimientos. Scoop y Mock, ustedes van a cavar. No hay problema, Bob. ¡Viva el lodo! No puedo creer que voy a ayudar a Bob. ¡Sí! Dizzy, necesitamos mezcla para esto. ¡Ah, sí! ¡Scruffy! ¡Está bien, Bob! Luego armaremos los anaqueles. Pondremos los muros y al último colocaremos las secciones del techo. ¡Ay, Scruffy! No escuché cuál es mi trabajo. ¡Ojo! Oye, Bob. ¿Qué voy a hacer yo? Eh, bueno. No hay un trabajo para ti, Scrambler. Gracias por ofrecerte. No hay nada para mí. Ah, hola otra vez, Scruffy. Oye, de hecho, sí hay algo con lo que nos puedes ayudar, Scrambler. ¿En serio? ¡Bravo! ¿Qué es, Bob? Puedes cuidar a Scruffy por nosotros. El granjero Pickles y Travis fueron por algunas provisiones. Si dejamos suelto a Scruffy, tal vez termine como parte del edificio. ¡Ay, pero yo quería hacer un trabajo de verdad! ¡Esto es de verdad! No solo vas a alejar a Scruffy de aquí, sino que también vas a asegurarte de que esté a salvo. ¡Sí! ¿Por qué no lo llevas a pasear? ¿A pasear? Ay, está bien. Ven, Scruffy. Vámonos. Bien, equipo. ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Eso creo. Ay. Ay, no puedo creer que estoy paseando a un perro. Yo creí que iba a tener algo importante que hacer. ¡Ya sé! Tal vez si camino mucho, te canses y te vayas a dormir. Así no molestarás a nadie y yo podré ir a ayudar a Bob. ¡Bravo! ¡Vamos, Scruffy! ¡A pasear! ¡A pasear! Ufff, Scruffy! ¡A pasear! Ay, esto no funciona, estoy mucho más cansado que tú, Scrofty. ¡Scrofty, déjame! Necesito otra forma de cansarte. ¡Bien hecho, amigo! ¡Muy bien, equipo, es hora de levantar los muros! ¡Rápido! Scrofty y Scrambler no se irán para siempre, hay que apurarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, me encontraste! ¡Ahora es tu turno de esconderte y yo te buscaré! ¿De verdad nunca te cansas? ¡Scrofty, ¿a dónde vas? ¡Rock and roll! ¡Bob, eso se ve de lujo! ¡Brillante! ¿Qué sigue, Bob? Vamos a poner un horno especial adentro, Lofty. Su calor terminará de secar las semillas de girasol. También haremos muchos anaqueles. Los girasoles se secarán en estos antes de que se cosechen las semillas. ¡Qué bueno que Scrofty no está aquí! Necesitamos concentrarnos. ¡Se supone que debes esconderte, Scrofty! ¡No huir! ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Bravo! ¡Eres todo terreno, Scrofty! ¿Ah, sí? ¿Crees que puedes vencer a Scrambler, verdad? ¡Si quieres competir, te voy a ganar! ¡Si! 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 ¡No me alcanzas, Scrumpty! ¡Listo! ¡Mira esto! El calor sube por este tubo. Y luego pasa por todos estos tubos de acero del techo. El granjero Pickles tendrá las semillas de girasol más secas que nunca. ¡Ah, ¿sí? ¿Pues qué tal? ¡Esto! ¡Vaya! ¡Ay, ya me cansé! ¡Ay! Sí, yo también me divertí mucho jugando contigo, Scrumpty. Creo que nos ganamos este descanso, ¿verdad, Wendy? ¡Oh, sí! Por supuesto que sí, Bob. Claro que todavía estaríamos trabajando si Scrumpty estuviera aquí. Es cierto. Me pregunto a dónde habrá ido Scrambler con él. ¡Yo te lo puedo contestar, Bob! ¡Ahí está, el granjero Pickles! ¡Y Travis! ¡Y Scrambler! ¡Oh, pero, ¿y Scrumpty? ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja, ja! Los encontramos dormidos en un claro cuando veníamos de regreso. No estaba dormido. Estaba descansando. Pasear con un perro es fabuloso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Vaya, ya terminaron! ¡Ah, se ve muy bien, Bob! ¡Wendy y tú hicieron un gran trabajo! ¡Vaya, vaya! Ya despertó Scruffy. ¡Ay, no! ¡No, no hagas eso! ¡Me haces cosquillas! ¿Sabes qué, Scrambler? Creo que Scruffy te ha tomado mucho cariño. ¿Eso piensa? Sí, es un perro hermoso. ¡Ya somos amigos todoterreno! Hiciste tres cosas muy importantes hoy, Scrambler. Sí, alejaste a Scruffy de aquí mientras trabajábamos. Y también lo mantuviste a salvo. Esas solo son dos. ¿Cuál fue la tercera? ¡Ay, ja, ja, ja! Yo te diré cuál es, Scrambler. Hiciste un nuevo amigo. ¡Ah, ah, sí! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, no! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Scrambler!